soy super tallarín, oh mierda, creo que cometí un error, ah no, espera, puedo hacer DPA a mi casa y asunto arreglado espera, oh mierda, me sigo quemando, oh no, Kadi, ayúdame, oh me sigo quemando, oh, oh, me voy a morir aquí esto se argumentó, oh no, hay más lava, oh no, bloqueé la salida, bloqueé todo con lava, no hay dispenser, no hay escapatoria, si me muero, no te muevas aquí, te voy a hacer, oh no, de verdad, mis cosas, te doy una paliza, fíjate en tu inventario, mira, me estás trolleando, verdad, chupame los huevos, no quieres, no, en serio, mis cosas, no me espantes, no me digas que se forma la superficie mediante algún bug o algo oh no, mis ítems están aquí, ya, Kadi, suéltalos, ay, no mames, que perdí mis cosas, no, mis ítems, oh, ya güey, el chile suelta mis cosas, ya, suelta todo, te mato, ¿Qué? ¿Qué? Gaby, Gaby, ¿porqué? No No, no No mamón, no Tengo el chile, suelta mis cosas O algo que te abaneen Mi padre es el dueño de Minecraft